muy buenas a todos pues aquí estamos en un nuevo vídeo para la comunidad de un raid es hoy os traigo un método o un descubrimiento o tal vez no sea un descubrimiento para algunos de vosotros pero tal vez sea algo en lo que muchos yo creo que en este sentido muchos no habíamos caído no habíamos reparado que pudiese hacerse y no es nada más que realizar una redistribución del contenido de los discos de nuestro array según a nuestras preferencias de acuerdo para equilibrar su almacenamiento equilibrar esa cantidad de datos repartida de manera equitativa entre todos los discos del array de acuerdo sin querer remontarme al pleistoceno en este en este sentido este vídeo va a ser un poco descriptivo de un proceso por el que yo acabo de pasar recientemente con mi servidor de un raid yo partía de un solo server que contenía pues un montón de contenedores un montón de servicios un montón de discos en definitiva y todo juntito en un solo server me dispuse recientemente a separar un servidor de un raid en dos hacer una división física y lógica obviamente lo que más me interesaba era poder hacer una separación lo más transparente posible a nivel de datos a nivel de aplicaciones no tener que volver a empezar de cero como aquel que dice por lo tanto en un raid realmente esto es muy sencillo de llevar a cabo todo hay que decirlo a nivel lógico pero no es tan sencillo o tal vez no es tan directo hacer lo mismo a nivel de datos de acuerdo sobre todo si como yo tenéis unos servidores que almacenan grandes cantidades de datos en mi caso os voy a explicar un poquito a de qué partía de acuerdo y cómo está todo actualmente yo partía de un solo servidor en este caso donde había una raid de nueve discos siete de ellos de 14 terabytes dos los otros dos de 8 terabytes sin paridad obviamente porque los datos que guardo aquí pues no me son interesantes donde guardo todas las isos de linux por otro lado tenía un pool de cinco discos con un almacenamiento total de 28 terabytes en raid cero de acuerdo para que todo el espacio de todos estos discos fuese sumado donde guardaba los torrents de todas las isos de linux que yo descargaba en el momento que yo me planteo separar este servidor en dos servidores me planteo eliminar este pool de cinco discos raid cero y crear en el servidor 2 un nuevo array obviamente porque un raid ya sabéis que puede tener múltiples pools de discos pero sólo tan sólo a día de hoy sólo puede tener un array de discos pues trasladar este pool en raid cero al array realmente no necesitaba al ser un raid cero no necesitaba formatear los discos del pool y los podría haber puesto directamente sobre el array el único problema con el que me encontré en este sentido es que los pools por defecto por definición y por recomendación de limetech es mejor que funcionen en el formato de archivos en btrfs sin embargo en el array se recomienda que se utilice el sistema de archivos xfs si yo hubiese cogido los discos sin más que componían esos cinco discos que componían el pool de torrents y los hubiese movido al array en ese servidor 2 hubiese tenido toda la información disponible pero no podía formatear los entonces en mi caso necesitaba que sí o sí esa información fuese copiada fuera de esos discos del pool a otros discos para poder formatear luego los discos que componían ese pool y reutilizarlos ya bien sea en otros pools o en el array o donde fuese la casuística aquí fue y por lo que inició todo inicié todo este todo este todo este descubrimiento del que os hablaba al principio es el es el hecho de que mover ciertas cantidades de información no es fácil y no porque no sea fácil o porque un procesador no pueda ni mucho menos estamos hablando de unas limitaciones físicas disponer en nuestros domicilios de x terabytes de datos y x terabytes los mismos x terabytes de datos para tener un respaldo eso es a día de hoy prácticamente inviable sobre todo si estamos hablando de grandes cantidades obviamente pequeñas cantidades de terabytes es factible y es viable en mi caso ya os comentaba tenía un array de 114 teras de los cuales tenía ocupados aproximadamente 90 terabytes y tenía pues ese pool de discos de 28 teras de los cuales tenía ocupados si no recuerdo mal 26,2 terabytes de acuerdo entonces bueno yo por casa tenía tenía más discos y lo primero que me dispuse a hacer fue contar sumar cuántos teras entre todos ellos iban a tener disponibles para mi mala suerte entre todos los discos que tenía no pasaba de 14 terabytes 14,5 si no recuerdo mal y con eso no tenía ni para la mitad del de lo que tenía en los pools de discos así que llegado a este punto lo primero que tuve que hacer fue buscar de dónde podía sacar esos terabytes que me faltaban para poder hacer la copia del pool de torrents al nuevo array de torrents que yo quería diseñar en ese servidor 2 pues bien lo primero que hice fue a mover toda la información que estaba contenida en los discos de 8 teras que yo tenía en el array de multimedia donde tengo las isos de linux mover toda la información de esos dos discos de 8 teras dentro de los discos de los otros siete discos restantes de 14 de acuerdo a esta operación pues me llevo un par de días completarla por la cantidad de información que tenían esos dos discos y una vez estuvieron vacíos lo único que tuve que hacer fue una nueva configuración retirar esos dos discos del array del servidor 1 y llevármelos al array del servidor 2 donde ya tenía los montados el resto de discos sumando un total de 14,5 teras de acuerdo sumé un par de discos más de 8 terabytes y con esto ya excedía del tamaño de la cantidad de datos que tenían en almacenada en los pools ha llegado a este punto procedo a hacer la copia y ejecutó un comando muy sencillo un rsync os lo voy a enseñar lo tengo aquí todavía en userscript es esta copia espejo yo ejecuto en ese momento un rsync recursivo que me enseñe el progreso por si lo quería ejecutar en una en una terminal fuera de un ride para ver qué estaba pasando con las dos rutas de acuerdo la ruta de origen donde yo tenía esa información dentro dentro del pool de torrents que la tenía montada en mnt esto es el share que se llamaba torrents y dentro de esta carpeta transmisión y esto lo decido mover a mi nuevo array del servidor 2 que es mnt user y el share que yo lo llamé media ejecutado esto esto que tardó unos unos días me di cuenta de de algo bastante curioso y es que yo quería definir inicialmente en mi en mi array del servidor 2 que toda esta información se copiase a razón del sistema de llenado propiamente llamado llenar es decir yo lo que creé yo lo que quería es que a la hora de hacer esta copia los de la distribución del almacenamiento se completase llenando disco por disco es decir hasta que el disco 1 no llegase al umbral que yo tenía configurado máximo no saltaría y no seguiría copiando esa información en el disco 2 y así un disco tras otro el motivo de esto básicamente es que ese primer array que yo tenía en servidor 2 que era una composición de un montón de discos para poder en un primer momento trasladar toda la información del que yo tenía almacenada en esos en esos discos del pool no iba a ser la estructura del array definitivo de ahí yo tenía que poder retirar ciertos discos discos de 2 un tera y de hasta de 500 gigas que había llegado a introducir así que no me complique mucho la vida cuando introduje en ese en ese sistema en ese nuevo array introduje los dos discos de 8 teras que retiré del servidor 1 lo que más me interesaba es que esos dos discos de 8 teras que si los iba a mantener en dentro de ese array posteriormente pues tuviesen toda la información posible así que llega el momento ejecutó el comando rsync el disco número 1 se llena por completo y el script se para y aquí fue cuando empecé a dilucidar el por qué porque el por qué básicamente no para mí no tenía sentido llegué a hacer varias pruebas llegué a cambiar ciertos a ciertas opciones del comando rsync y el resultado siempre 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 era el mismo se llenaba el disco 1 y separado harto de perder días y de perder horas de copia y de y de ver que no conseguía resolver el el misterio ese entresijo entresijo perdón ha decidido cambiar un parámetro en el ser donde estaba el ser que atacaba obviamente a los discos de la raíz del servidor 2 y en vez del sistema de almacenamiento llenar lo establezco como equilibrar es decir que utilice todos los discos de la misma manera nivel de la de la cantidad de datos que empieza a llenar el primero hasta x nivel luego salta el segundo al tercero al cuarto cuando te ha completado todos los discos vuelve otra vez al primero y lo sigue llegando es decir que podía salir mal no procedo voy a mi share cambio la configuración y lo que me lo que me doy cuenta es que con esta opción de equilibrar el script no se para el mismo script que yo ejecuto el primer día con rsync en modo equilibrar sí que puede hacerlo sí que puede seguir copiando datos así que bueno lo dejo así y dejo que se me vayan llenando todos y cada uno de los discos que tenían ese array para traspasar esos 22 6,2 teras que tenía almacenados en el en el pool de torrents días más tarde termina toda la copia vale este script yo lo dejo ejecutado dentro de user script para no tener una terminal abierta en un ordenador durante tantos días aproximadamente la copia mi array con todos los datos que venían del pool de discos de acuerdo esos 26 comados ya los tenía copiados obviamente para hacer esta copia tampoco me interesó definir en la separación esa división automática por carpetas por niveles de carpetas de acuerdo no me interesaba así que no la configure pero viviendo este proceso llegué a plantearme si a si luego iba yo a poder ser capaz porque recordemos que de ese de ese primer array en el servidor 2 de 20 que al final entre todos sumaba 27 teras porque yo necesitaba 26,2 y lo logré de esos de ese array de 27 teras una vez tengo allí toda la información los cinco discos del pool en los formateo en ese momento los los discos del pool estaba el pool en sí estaba compuesto por dos discos de 8 terabytes y tres discos de 4 terabytes los discos de 4 terabytes los quería descartar pero quería utilizar todavía esos dos discos de 8 terabytes que formaban parte del pool de torrents por lo tanto vuelvo a hacer una nueva configuración sobre el array del servidor 2 en este caso una segunda configuración ya llevamos dos y añado esos 16 teras más los dos discos de 8 teras que había podido liberar del pool de torrents con lo cual nos de repente tenemos todos los discos prácticamente llenos y 16 teras más disponibles con estos 16 teras disponibles que estaban libres y algo que me había sobrado en el resto de discos mi siguiente punto era poder retirar de ese array todos los discos pequeños esa era la siguiente fase llamamos llamémosla yo creo que llevamos ya dos fases la primera fase fue la de conseguir el suficiente almacenamiento fase 2 la de copiar toda la información del pool de torrents al nuevo array del servidor 2 y llamemos fase 3 la fase de red de mover toda la cantidad de información que había en los discos pequeños a los dos discos de 8 teras recién añadidos esta fase pues volvemos volvemos a hacer exactamente el mismo planteamiento no inicial de bueno pues ejecutó de resín y lo puedo hacer de otras maneras pero puedo mover disco a disco toda la información e incluso con el plugin de dynamics file manager con entorno gráfico lo voy a mover dentro de los dos discos de 8 teras que acabo de introducir y que están vacíos me pongo a ello de hecho lo primero que hice por por hacerlo más visual porque estaba ya llevaba días cansado de probar cosas por comandos lo ejecutó con el file con el dynamics file manager recordar que este plugin lo tenéis disponible dentro de las community applications de un raid de acuerdo y en la parte de de los plugins que tengáis en vuestro servidor pues lo tenéis aquí dynamics file manager de acuerdo para poder ejecutar este este plugin bueno poder acceder a él básicamente con que pinchéis en este iconito que hay después de cada uno de los discos cualquiera de ellos vale ya tenéis aquí el dynamics file manager y tenéis aquí pues podéis navegar por carpetas y demás vale esto ya lo conocéis ya lo habéis visto anteriormente pues bien lo decido hacerlo de esta manera porque funcionó muy bien la verdad el plugin y voy pues cojo el disco 5 y muevo todo su contenido al disco 3 que era uno de los de 8 teras que había colocado nuevos y empiezo a ir disco por disco claro esto me dejaba completamente atado a tener que llegar bueno que iba a llegar el momento inevitablemente que iba a tener que jugar con el espacio disponible en estos discos de 8 teras porque yo puedo empezar a mover discos completo a otros discos mientras el destino tenga el mismo o más espacio disponible que el disco que le estoy copiando por lo tanto mientras estoy realizando esto unas horas más tarde decido parar lo que estaba haciendo y volver a rsync volver a hacer todo el proceso con rsync para poder mover todos estos datos en este caso no una copia sino más un mover pues mover todos estos datos a los discos vacíos y poder liberar los pequeños pero claro un rsync de que sólo afecte a x discos del array y que sólo copie aquel contenido a ciertos discos del array como podéis imaginar tampoco es muy fácil de concebir mentalmente así que se me ocurrió una una idea poner en práctica algo que en mi cabeza sonaba de hace tiempo que parecía más algo imposible o algo más bien deseable a algo posible pero que yo estaba decidido a probarlo a pesar de que hubiese podido incluso suponer una pérdida de la información contenida en esos discos porque ya sabéis que cuando te pones a probar y más la información que yo tenía esos torrens de isos de linux no los tenía en ningún otro sistema copiados de haberlo tenido todo no hubiera montado todo este show en este sentido me dispongo a probar una teoría vosotros sabéis que cuando creáis una carpeta compartida un share vosotros mira os lo voy a enseñar crear una carpeta compartida vosotros cuando creáis un share podéis definir en estas dos en estos parámetros de aquí estas dos opciones podéis decidir qué discos queréis que a los que afecte esa carpeta compartida donde esa carpeta compartida va a poder almacenar y igualmente podéis decidir en qué carpetas no queréis que actúen por lo tanto yo tenía un share ya creado el que utilicé para copiar del pool al array vale del pool de discos al share en el array que era la conjunción de todos los discos creo un nuevo share y a ese share básicamente le configuro le configure en ese que es en ese caso que sólo atacase sólo funcionase sólo estuviese en sólo los discos 1 2 3 y 4 que eran los dos discos de 8 teras que ya tenía ocupados y los dos discos de 8 tera libres que se ser sólo actuase sobre esos cuatro discos de acuerdo y con un sistema ya definido en modo equilibrar y decido lanzar el script de rsync si habéis estado atentos hasta aquí y sé que ha sido denso os podéis imaginar que rsync es incapaz de copiar de una carpeta la misma carpeta si el archivo ya está quiere decir eso no tiene no tiene sentido incluso en otros sistemas operativos realizar esa tarea lo que hace es crear de una copia del archivo ya existente porque ya existe pero en este caso una carpeta compartida no es la misma carpeta por lo tanto yo lo hice con la pericia de crear un share distinto en nombre obviamente si no no podría crear un share nuevo y copiar aunque la información ya estuviese contenida en esos discos copiar la información de esos shares en esos mismos discos pero en otro share el porque ese segundo share lo creo sólo con los cuatro discos que me interesaba pues básicamente era para evitar para evitar que los discos pequeños acabasen teniendo información contenida dentro sino que toda la información tenía que ir sí o sí dentro de los cuatro discos que yo quería mantener que son los cuatro discos que vosotros estáis viendo aquí actualmente por lo tanto ejecuto rsync y me percato de que efectivamente funciona milagrosamente mi teoría funciona puedo copiar de share a share utilizando el sistema de configuración de cada una de estas carpetas compartidas en este caso en modo equilibrar y lo que empecé a ver es que los discos 1 y 2 que estaban contenidos dentro del array inicial 1 2 y luego los discos 5 6 7 8 no sé cuántos llegué a tener creo que tuve unos cuantos todos esos discos pertenecían a la carpeta compartida original y esa carpeta compartida secundaria que sólo tenían los discos 1 2 3 4 por lo tanto el resultado de aquello significó que toda la información contenida inicialmente esos 26 2 teras que había en esa primera configuración del array del servidor 2 se me estaban empezando a mover ya copiar en los discos sólo 1 2 3 4 por lo tanto durante los siguientes días lo que yo empecé a ver es que los discos del 5 al vamos a poner al disco 10 porque no recuerdo cuántos llegué a tener esos discos empezaban a menguar a medida que crecían los discos sobre todo 3 y 4 una vez los discos 3 y 4 llegaron a almacenar toda la información que se vació desapareció de los discos del 5 al décimo yo ya pude volver a hacer una nueva configuración una última nueva configuración y retirar todos esos discos del sistema de acuerdo quedando mi array tal como lo veis ahora mismo con tan sólo cuatro discos pero pasó una cosa que la verdad no me lo esperaba aunque deseaba que pasara y lo hice pues probando parte de esta teoría si yo copio toda la información de los discos en un nuevo ser configurados en modo equilibrar incluso la información que hay contenida en los mismos discos que se quedaron que fueron el disco 1 y 2 esa información va a tener que copiarse en esos mismos discos a la vez que se va a tener que equilibrar es decir que puede haber cierta información de esos discos que se lea y sea copiada en el mismo disco obviamente en el ser en ese segundo ser y en algunos momentos si esos discos tienen una ocupación mucho mayor a los discos 3 y 4 que esa información también pueda ser en este mismo proceso todo en uno también pueda desplazarse esos discos 3 y 4 para que estos sigan almacenando y equilibrándose respecto a los discos 1 y 2 que estaban al 98 por ciento de su capacidad y efectivamente pasó exactamente como os lo contó esto esto me vino súper bien me vino súper bien porque yo partía de cuando retiré esos discos pequeños yo yo partía de una situación que básicamente era que tenía los discos 1 y 2 al 98 por ciento del almacenamiento y los discos 3 y 4 no iban a contener más de x terabytes que la información que habían salido de los discos pequeños pero se me iba a quedar sin balancear entonces este mismo proceso valió para balancear la información en mis discos lo cual me hizo un dos en uno muy muy acertado cuál es el comando que utilice pues bien me planteé diferentes cosas lo hice con rsync finalmente eso sí siempre rsync siempre fue la opción a utilizar no valoré utilizar dockers como un balance porque ya en su momento inicialmente a principio de todo de un raid de de yo estar en un raid utilizaba un bala un balance y el resultado siempre es que acababa perdiendo información o luego tenía problemas de permisos o me pasaban mil historias y decidí dejarlo de lado no me parece que un balance a día de hoy sea 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 un complemento a un raid demasiado demasiado fácil para todos los usuarios tiene sus complicaciones y tiene sus peligros evidentes sin embargo a mí el comando de rsync ahora os mostraré siempre me pareció mucho más acertado para para realizar esta tarea y ya os digo al principio incluso con mi propio riesgo de poder perder la información pero nada más lejos de la realidad el script que yo utilicé fue este de aquí vale rsync la la opción de r para que sea recursivo es decir copia todo todo lo que haya dentro de la carpeta que tú defines subcarpetas todos los archivos todo de manera recursiva el progres si lo ejecutáis en una terminal tiene sentido porque vais a poder ver lo que va haciendo pasito a paso y luego esta parte de remove source files que lo que hace es eliminar los archivos en origen al una vez ha copiado ese mismo archivo en la nueva ruta es decir sabéis que podéis eliminar o podéis ejecutar rsync y otros comandos de manera que os copie por ejemplo primero haga toda la copia y luego elimine todo aquello que no pertenece a esa copia esto es muy práctico y sobre todo es muy rápido pero tiene un gran problema y es que si tú tienes una gran cantidad de datos de información en este caso como yo podía tener 26 teras vas a necesitar otros 26 teras para poder ejecutar la rsync en ese modo porque porque lo primero que te va a hacer es copiarte los 26 teras y luego te va a eliminar los 26 teras de origen entonces vas a necesitar el doble del almacenamiento sin embargo esta opción este remove source files lo que hace es copia un archivo y automáticamente una vez copiado en la nueva en la nueva ruta lo elimina de origen y pasa al siguiente es más lento si es más seguro no considero ni que sea más seguro ni que sea menos seguro directamente es max es más práctico para aquellos que tenemos saturación de información en discos y que queremos balancear sin necesidad de tener el doble de nuestro almacenamiento disponible para poder hacerlo simple y llanamente de acuerdo y posteriormente pues la parte de la carpeta de origen de donde vamos a copiar esos datos y donde los vamos a copiar de acuerdo esto es es muy sencillo es lo mismo que haríamos por ejemplo con un cp en una terminal de windows hay perdón de windows de linux con este comando yo conseguí resolver este este entre conseguir resolver esto de hecho ya he dejado preparado en compartido mi share actuales torrents vale mis discos en este caso que son estos cuatro de aquí ahora los veis así de vacíos pero esta mañana y para poder hacer esto y compartirlo con vosotros porque esto lo tenía completamente equilibrado he tenido que eliminar información de tal manera que han quedado los discos de esta manera de acuerdo he sacrificado parte de esa información para poder enseñaros el resultado de ejecutar este script vale si os fijáis ahora mis cuatro discos tienen capacidades completamente distintas excepto el disco 1 y el disco 3 que más o menos tienen están más o menos equilibrados el disco 4 está prácticamente vacío y el disco 2 tiene bastante más ocupación que el disco 4 y algo más que los discos 1 y 3 para mí esto no está balanceado de acuerdo entonces me sirve para para ejecutar ese script con vosotros y que podáis verlo y podéis seguirlo como os comentaba vale el script que yo utilicé fue este de aquí lo voy a ejecutar en terminal lo podéis hacer también en user script pero yo lo voy a ejecutar en terminal para que veáis cómo avanza de acuerdo este cómo avanza el proceso de este balanceo en mi caso perdonad que os enseño una última cosa os comentaba mi share actuales torrents y yo he creado este share de torrents 2 que es donde voy a copiar ahora mismo en toda la información contenida en estos discos y que me la balance al mismo tiempo de acuerdo estos van a ser los dos years con los que yo voy a trabajar por lo tanto nos abrimos una terminal podéis utilizar la terminal directamente si le dais este iconito que es la terminal del propio un ride o si utilizáis un cliente para conectaros por ssh externo pues también lo podéis hacer y en mi caso pues tengo moba externa me gusta bastante y lo voy a utilizar pegamos el comando nos aseguramos sobre todo porque este esto ha cambiado que esto es de cuando yo lo ejecute la última vez hay transmisión no perdón torrents de acuerdo lo vamos a dejar tal que así y ejecutamos y aquí lo que vais a ver es que bueno ya ha hecho él ya ha mirado el tema incremental de los archivos de cómo los tiene que empezar a tratar y demás y como podéis ver automáticamente empieza empieza en este caso con esta iso de linux de acuerdo aquí tenéis el tanto por ciento completado a que velocidad ha resuelto esta esa copia y cuando veáis que salta a la siguiente esto significa que ya ha eliminado esa fuente de del share anterior de acuerdo es decir que ese 100% incluye esa eliminación si miramos dentro de un ride que es lo que está haciendo pues en este caso ahora mismo está leyendo y escribiendo en el mismo disco os fijáis que está haciendo lectura y escritura en el mismo disco es decir de momento ha empezado copiando de un share a otro share pero dentro del mismo disco la información que ya estaba contenida esto es posible hacerlo si es necesario hacerlo si es decir lo que no lo que no voy a hacer o lo que un ride no va a hacer es copiar primero para liberar ese disco no va a copiar toda la información a otro para luego empezar a copiar en una segunda fase la información para dejarlos equilibrados lo que va a hacer es calcular la cantidad de espacio y la cantidad de datos que hay y va a copiar más o menos en un disco o en otros dependiendo de del algoritmo que utiliza en este caso un ride de acuerdo aquí como veis pues si lo ejecutáis de esta manera vais a poder ir viendo en qué punto se va quedando y en qué punto va avanzando obviamente no voy a hacer un vídeo este vídeo ya habéis visto que es bastante pobre a nivel de movimiento visual es más hablado para que pudieseis entender todo el proceso y el porqué de cada cosa pero y tampoco lo que no voy a hacer es dejar este vídeo hasta que es todo este proceso acabe porque puede tardar horas incluso dependiendo del panorama o de la cantidad de datos a mover entre discos puede tardar días sólo que sepáis que en el grupo de discos sí que cumplimentando la información de este vídeo voy a pasar una serie de capturas para aquellos que estéis interesados para que veáis el resultado final de haber ejecutado estas tareas de acuerdo de haber ejecutado este comando tener en pretende también me gustaría añadir y tenéis que tener la precaución de copiar de una de un ser a otro conlleva una serie de peculiaridades a tener en cuenta es decir si utilizáis aplicaciones por ejemplo como yo en este caso plex vale desde las que reproduzco pues un día puede estar reproduciendo ubuntu otro otro día puede estar reproduciendo debian pues obviamente si estáis copiando contenido de un ser a otro vais a perder esa información vais a perder la sincro en en plex es muy sencillo de resolver porque vosotros podéis en el contenedor de plex añadir ese segundo ser para que dentro luego de plex podáis añadir a vuestras bibliotecas la ruta original y la ruta en la que estáis copiando y de esta manera bien sea en esa primera ruta en ese primer chef o en el segundo vais a tener todo el material por lo tanto vuestras aplicaciones de reproducción multimedia no se van a ver perjudicadas en este sentido de acuerdo porque el contenido va a cambiar de ruta pero va a seguir estando disponible para otro tipo de aplicaciones del tipo aplicaciones dockers en este caso de descarte para descargar torrents aquí a lo mejor sé que podéis tener más problemas si vuestro contenedor si vuestro si vuestra aplicación no acepta el que podéis tener diferentes rutas que os pueda mantener la de origen y que os pueda mantener una posterior es probable que durante este periodo este tipo de contenedores tengáis que tenerlos parados asimismo pasa algo similar con los contenedores tipo sonar radar porque la información va a cambiar el ser va a cambiar y si tenéis añadido una serie o una película os interesa os interesa que estos contenedores estén completamente parados de acuerdo dependiendo repito de la información que tengáis pues están estarán parados a lo mejor unas horas o los tendréis parados algunos días en cosas que tenéis que tener en cuenta a nivel de esto porque os estaréis preguntando ya pero es que yo no quiero que el ser se llame torrents 2 vale por ejemplo que sería sería mi caso no que yo lo llamaba torrents 2 no pasa nada porque una vez acabe en la ejecución de este script esta carpeta torrents está este share torrents estará completamente vacío porque estamos copiando todo el contenido de torrents a torrents 2 equilibrándolo al mismo tiempo es decir que cuando acabéis cogéis el share de torrents o vuestro share se llame como se llame lo elimináis y al share de torrents 2 lo renombráis para dejarlo al nombre de torrents de tal manera que cuando arranquéis vuestros dockers de sonar radar transmission cubit torrent de luge lo que sea que ataque a ese share no vais a tener que modificar absolutamente nada dentro de los contenedores incluso no vais a tener que modificar nada dentro de plex porque en plex vais a como vais a estar teniendo las dos rutas sólo tendréis que eliminar la ruta ya no existente y seguiréis teniendo por por descontado toda la información disponible sin que nada haya pasado de acuerdo y esto es simple es importante de entender para crear la mínima afectación posible en vuestro servidor si decidís hacer un balanceo de la capacidad de los discos de esta manera de acuerdo pues con esto queda mostrado el potencial que tiene rsync y el potencial que tiene sobre todo rsync a la hora de equilibrar ya no tanto el mover copiar datos de un lado para el otro en modo espejo bla 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 sino el potencial que tiene rsync como sistema para rebalancear la información de vuestros discos duros porque si os fijáis este último paso ya no estamos tanto copiando entre un pool y un array o entre diferentes servidores sino que estamos copiando del mismo array al mismo array y no por el hecho de copiar información sino por el hecho directamente de rebalancear la que es la parte importante de acuerdo entonces espero que esto os haya os haya servido de ayuda por supuesto cualquier duda que podáis tener sobre este este fenómeno o que se puede que se produce con un raid dentro de perdón que se produce con rsync dentro de un raid me podéis buscar por el canal de discorde estaré encantado de explicaros lo demostraros lo de daros apoyo cualquier cosa que necesitéis de acuerdo y como os decía pues ya os iré pasando capturas del proceso y de cómo va quedando todo todo este movimiento de información de este equilibrado que va a estar haciendo durante unas horas o un par de días me un raid muchísimas gracias por 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 estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo